La Secretaría de Salud informó que en México ya son 81 los casos confirmados de sarampión, la mayoría sin antecedentes de vacuna. En un informe con corte a las 21 horas del 27 de marzo, detalló que del total de casos confirmados, solo 14 tienen antecedente de vacunación. La entidad que registra la mayoría de casos es la Ciudad de México, con 77. De estos, 52 se reportan en la Alcaldía Gustavo Amadero, 7 en Miguel Hidalgo, 3 en Álvaro Obregón, Coyoacán e Iztapalapa y 2 en Cuauhtémoc. También las alcaldías Benito Juárez y Coajimalpa presentan casos. Mientras que el Estado de México registra cuatro casos en total, todos ellos en Ecatepec. Este padecimiento se caracteriza por su inicio rápido, fiebre, enrojecimiento de ojos, congestión nasal, tos y pequeños puntos blancos dentro de la boca. Entre el tercer y séptimo día aparecen manchas rojas que inician en la cara y se extienden a todo el cuerpo, señaló el Instituto Nacional de Salud Pública.